Gracias, así es, tras asegurar entender que la vacunación es la única vía para superar la pandemia. Las personas que este día acudieron a los centros de inoculación por la segunda o tercera dosis del antídoto anti-COVID aplaudieron el plan de la desescalada de la medida de restricción de movilidad nocturna. Algunas personas que tomaron este día la decisión de inmunizarse contra el virus también celebraron la iniciativa de manifestar que la población necesita un respiro. Si a mí me habían dicho que si te pones la vacuna, tú pones el toque de queda y yo hace rato voy a estar vacunado. Porque lo que queremos es salir ya y no nos dejan. Me motivó mucho, él sabe que ya vamos a salir de este toque de queda. Yo como padre traje a mis hijos y le toca su segunda vacuna y definitivamente lo hago con mucho placer, pedí mi permiso al trabajo y me lo dieron. Esto no está fácil y no queremos, hay que prevenir tanto por uno como por su familia. De su lado el presidente del Colegio Médico Dominicano rechazó la desescalada de la medida planteada por el presidente al considerar que las condiciones aún no están dadas. No estamos de acuerdo con la manera tan abrupta en que se pretende aplicar esa desescalada. Y quiera sí o no, lo decimos hoy, si se levanta el toque de queda, usted verá, va a volver de nuevo al toque de queda. Hasta el miércoles 7 de julio en el país se han inmunizado más de 3.4 millones de personas según la página vacuna TRD. La desescalada del toque de queda inició desde este miércoles con la flexibilización del horario a las 10 de la noche los días de la semana y a las 7 de la noche los fines de semana hasta las 5 de la mañana. El miércoles 14 continuará la segunda fase, iniciando desde las 11 de la noche la medida durante la semana y los sábados y domingos a las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Desde el 21 de julio el toque de queda será de 11 de la noche a 5 de la mañana todos los días. En cada una de las fases de la desescalada la población contará con dos horas de libre tránsito. Hasta el momento es todo lo que tengo, yo retorno a los estudios.